¡Quempape, quempape! De verdad, me va a pasar como a ti con Wilson Lo mismo me va a pasar, te lo juro ¿El qué? Lo de que le he puesto un nombre de macho y luego de hembra O sea, y al revés Tiene cara de macho, ¿eh? No, pues a mí me parece que tiene cara de hembra ahora, ¿eh? No sé, no sé, pero es muy mono, tío Parece como un hamster pequeño ¿Ah, que sí? Es verdad, pero... Lo coges ahí en plan como si fueras un gigante, ¿sabes? No me lo vas a comprar, ¿eh? No me lo vas a comprar Pareces un titán No, 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 no ¿Por cuánto lo venderías? Hostia puta, es que es capaz, tío Es que es capaz, tío ¿Lo venderías por 50.000 euros? ¿50.000 euros lo venderías? 50.000, piénsalo Como se lo diga mi padre Como se lo diga mi padre, me mata Si te ha dado 50.000 euros Rubiu, por favor Marcos Teus, muchas gracias Y va a subir mucho más, pero vale Y si te lo dejas por 50.000 euros No, no, a 50.000, no, no Me estoy pensando 50.000 euros No, no, he dicho que no 50.000 euros A la deuda